Este habla el Pastor William Olivares, del Centro de Oración Cristiana y el Grupo Unidos. El Centro de Oración Cristiana, fundado desde el 21 de mayo del 2006, estamos a punto de cumplir 10 años y estamos sobre la ciudad de David, la ciudad del cantor para las naciones. Hoy quiero hablar contigo del término avivamiento. Avivamiento significa un despertar, el nacimiento o resurgimiento de algo. Creo que estamos viviendo tiempos especiales en los cuales estamos a punto de vivir uno de los grandes avivamientos sobre la faz de la tierra. Dentro del ámbito cristiano la palabra avivamiento ha surgido muchas veces dentro de la historia de la iglesia donde han habido estos moveres, estas olas del Espíritu Santo de Dios. Creo que en este último tiempo estamos viendo quizás muchas situaciones, estamos viendo la palabra de Dios cumplirse en este tiempo, estamos viendo el pecado sobreabundar, lo cual nos hace vivir en un tiempo en el cual podemos estar anhelando y provocando ese avivamiento. Este avivamiento que estamos esperando debe ser algo más que algo emocional, porque muchas veces los avivamientos que han pasado, la gente se ha aferrado a solo a lo que sienten, lo que quieren vivir un momento en sus emociones, en lo que es ese fervor que es producido por el Espíritu Santo de Dios. Y quizás muchas veces esto es lo que ha apagado estos moveres, pero en el rumbo que lleva la humanidad estamos a punto de vivir ese avivamiento. Como nos dice la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Creo que es ahí donde está la clave. El avivamiento debe ser algo que comienza a surgir dentro del corazón de una generación para que ésta vaya creciendo, vaya en aumento y sea así como la gloria del Señor que cubrirá las aguas, la tierra como las aguas cubren la mar. Así que yo quiero invitarte a que cada uno de nosotros comencemos a anhelar ese avivamiento y como hemos estado predicando en el último tiempo, sobre todas las cosas, guardar nuestro corazón. Porque de allí a lo que Dios va a hacer, Dios quiere corazones constrictos, con corazones humillados, dispuestos a hacer su voluntad. Y creo que es desde el interior de nosotros, desde nuestro espíritu hacia el exterior. Así que usted que me esté escuchando, yo quiero motivarlo a que anhele esa llenura del Espíritu Santo de Dios y que empieces primero en tu casa, que empieces primero con tu familia, empieces primero con tus vecinos, con tu iglesia, que comiences con los grupos que están a tu alrededor, en la universidad, colegios, para luego este avivamiento siga surgiendo en las calles, poniendo un color, un sonido diferente en las plazas, luego sobre nuestras provincias, sobre nuestras naciones y podamos llegar hasta lo último en la tierra. Creo que somos dichosos, dichosos de vivir un tiempo en el cual estamos viendo que la Biblia no es solo una palabra o la Biblia es simplemente una historia, sino que es más que eso. La palabra de Dios que tiene vida y poder está trabajando sobre el corazón y las palabras profetizadas por los hombres de Dios se están cumpliendo en esta generación. Así que te insto una vez más a que vivamos este tiempo en el cual está ocurriendo esta reforma y la reforma va a traer un avivamiento. Un avivamiento sobre las iglesias que va a ser más que un sentir o una emoción, va a ser una transformación, una transformación que la iglesia va a vivir y no solo dentro de sus cuatro paredes, sino que va a ser llevada a todo lugar. Así que es importante que cada uno de nosotros comencemos a compartir la palabra de Dios, comencemos a llevar esto porque creo que una de las cosas que produce también al avivamiento es vivir pegados a la palabra de Dios, a la palabra que nos da vida, nos da poder, nos transforma, que la palabra de Dios transforme todo a nuestro alrededor y que la gente pueda vivir ese verdadero avivamiento. Avivamiento, como te dije, un despertar. Creo que se está despertando, lo estamos viendo. Podemos ver una generación que está anhelando un cambio, una generación que está anhelando esa transformación. Entonces creo que los terrenos, los campos, están listos para la ciega. Los campos están listos para que aquellos que le digan al Señor, ene aquí, estoy dispuesto, estoy dispuesto a lo que Dios quiera usarme. Eso quiere decir que esta generación es una generación que tiene que estar dispuesta a ese avivamiento, pero tiene que haber una transformación. No podemos vivir como el mundo vive, no podemos hacer lo que la gente hoy está llamando bueno y que realmente es malo conforme a nuestra regla de conducta que es la palabra de Dios. No podemos vivir conforme a lo que el mundo llama hoy malo y lo llama bueno. Tenemos que ser nosotros esa transformación, que la gente vea un cambio radical. Porque cuando hay una gente que tiene un verdadero avivamiento, que aviva el fuego de Dios, el don, los dones que Dios nos ha dado, que los ponemos para la obra de Dios, para que sean utilizados, la gente a nuestro alrededor va a ser contagiada con ese avivamiento. Porque igual es como un fuego, es como una pequeña chispa que surge en algún momento, pero se va extendiendo como un fuego que arrasa. Así es, cada uno de nosotros transformándonos, uniéndonos con un propósito, que veamos todo bajo el reino de Dios. No para vanagloria del hombre, no para buscar nuestros propios deseos, no para buscar que en algún momento nuestro nombre sea exaltado, sino que Jesucristo, su nombre sea exaltado y su nombre sea glorificado. Y vivamos entonces para este avivamiento, como el Señor también le dijo a cada uno de sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su propia cruz y sígame. ¿Qué quieres? ¿La corona o la cruz? ¿Qué quieres seguir adelante? ¿Quieres solo alcanzar éxito o alcanzar la perfecta voluntad de Dios? Porque seguir un avivamiento no va a ser fácil. Producir un avivamiento mucho menos va a ser fácil. Entonces necesitamos ser esta gente que esté dispuesta a ceder de nosotros, a morir, a ceder nuestros argumentos para que juntos, entonces, digamos, sea Cristo el glorificado. Sea el Señor, tomemos esa cruz y al fin y al cabo, todo esté en las manos de Dios. Te invito a que entregues tus dones, tus talentos, tu llamado en las manos del Señor. Él sabe hacer las cosas mejor que nosotros. Así que te insto a este avivamiento. Dios te bendiga. Te invito a sintonizar el programa Revival 507 y la sección Mi Fe. Sugiere que otros temas te gustaría que podamos compartir. Dios te bendiga. ¡Gracias!